Y ahora, aquí es tu productor de Chappie 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 Tú eres una mala A mí tú sabes que tú eres una Chappie ¿Qué va a hacer? Pero uno está dispuesto a gastar Si uno tiene que gastar No le pare ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chappie Chappie Voy a ponerme para ti Chappie Chappie Si no ves cuarta tú no me ha movido ese naga Lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Chappie Chappie Voy a ponerme para ti Chappie Chappie Si no ves cuarta tú no me ha movido esa chapa Lo barato sale caro y yo no quiero nada gratis Pum 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 a mambri esa chapa Pum 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 a mambri esa chapa Pum 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 a mambri esa chapa Quítate esos majones para yo tirarte la paga Ella es una chapeadora Y ella no quiere palomo Ella quiere un tigre bacano Y que en la discoteca compre fila robo Si no tiene dinero loco ni la mire Al lado de ella es mejor que ni repire Si no tiene cuarto no se quita los jeans Ha chapeado tanto hombre que sale los record jeans Y juro que de todas ella es la más bonita Pero ella es materialista Ella es loca con el botellero Ella se moja cuando ella ve toda la chiva Ella está en vainita oro Y tú con cadena de plata Si tú no tienes dinero Loco no te tira esa chapa Chapi 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 A mí me dieron la luz que tú eres una chapi 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 A mí me dieron la luz que tú eres una chapi Pom Go me ha brille esa chapa Pom Go me ha brille esa chapa Pom Go me ha brille esa chapa Ella se ve bien y se hizo completa Tu PRD se hizo la lipo, el full y la teta Completas El loco con la boca y maní con la more Si tú no tienes dinero te sacas los pies Yo tengo lo mío, yo me busco como es No importa lo que cueste, yo quiero que me chape Si como sea a mí me gustas tú Me gustas tú No estamos en sentimiento y lo sabes tú Esta noche te vas conmigo Y en la mañana te despido por chapeadora Pum, 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 mambrilla esa chapa Pum, 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 mambrilla esa chapa Pum, 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 mambrilla esa chapa Quítate eso, majones, baño, tírate la paca DJ Flip Chapeadora Ella es una chapeadora de mi zona Yo, 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 me stia Farruko La cani Chapeadora Obi-Wan Yo, 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 yo La Durac Medi enluque tú eres una chapeadora Yo, 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 baby rex Chape, chape ¡Vamos!